¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? Bien, bienvenidos a este nuevo vídeo y estamos en un sitio muy chulo, estamos en Grecia ya lo visteis en el último vídeo y bueno, os voy a explicar más o menos cómo va a ser este viaje este vídeo va a ser como una introducción de lo que vamos a hacer en este viaje por las islas griegas nosotros vinimos aquí, hemos llegado aquí hace dos días, llegamos el día 31 de mayo a Creta, estamos ahora mismo en Creta ¿vale? estamos en Creta y nuestra idea es visitar unas cinco islas ya tenemos las islas pensadas, van a ser Creta, Naxos, Folegandros Coufonice y Santorini no sé si es en este orden, lo que sí sé es que primero va Creta después va Naxos y por último Santorini no sé cuáles son, en qué orden van Folegandros y Coufonice pero vamos a estar aquí un mes, vamos a estar una semana en cada isla yo la que más tengo ganas de ver es Santorini porque esa es la más famosa, de la que más se habla y no sé, pues es la que más expectativas tengo pero al final seguramente será como que solo, no sé yo creo que me va a decepcionar pero bueno, esperemos que no y en qué contenido voy a grabar en este viaje en este viaje voy a grabar vlogs eso es lo que tengo pensado para porque creo que eso es la forma más fácil como de enseñaros las islas entonces os lo voy a estar enseñando mediante vlogs no voy a grabar vídeos como estilo travel vlogger como os he grabado ya algunos en Finlandia como por ejemplo la serie que os grabé de Levi que si no la habéis visto pues os lo dejo por algún lado de la pantalla por aquí o por aquí no lo voy a grabar así porque me voy a tomar como unas vacaciones entonces lo vamos a grabar mediante vlogs que creo que es la forma más fácil cuando ya nos vayamos de Grecia vamos a ir a España iremos el, creo que el 29 no, el 30 de junio vamos a Málaga que de allí soy yo yo soy de Málaga y vamos a estar pues allí también vamos a estar en Cádiz que allí también tenemos familia y ya en agosto que empiezan las clases otra vez pues volvemos a Finlandia pero bueno tengo muchas ganas de grabar contenido en estas islas griegas y bueno pues pues eso cuando vayamos a España empezará ya la tercera temporada oficialmente ahora mismo estamos como en un puente entre la segunda y la tercera así que pues nada pues eso espero que os haya gustado este vídeo suscribiros para no perderos los vídeos que voy a grabar aquí en Grecia nada nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vlog adiós Chau! 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 Chau!